La Sala de Tecnologías de Información y Comunicación, Sala TIC del Parque Explora, es un espacio que busca la proyección social desde la perspectiva del acceso, el uso, la apropiación y la alfabetización digital para los habitantes de la Comuna 4, área de influencia del Parque Explora. El Parque Explora le ha apostado a abrir este espacio, la Sala TIC, para relacionarnos precisamente con la comunidad vecina, porque este espacio que hemos denominado el Nuevo Norte, aquí de la ciudad de Medellín, que ha tenido tantos avances en infraestructura, también tiene como una deuda con la misma comunidad de aquí cercana del barrio, entonces por eso el Parque Explora quiere abrir este espacio que es la Sala TIC para llevarlos a ellos, traerlos aquí a este espacio, a que se relacionen más fácil con las tecnologías de información y comunicación. El grupo viene en un proyecto de sensibilización y de alfabetización en lo que tiene que ver con la lectura y la escritura, con el ingreso a la cultura escrita y llegar acá a la Sala TIC es como continuar ese proceso, pero con otra herramienta, entonces hace que el proceso sea muy dinámico, que despierte más interés en los adultos participantes y permite que se sientan con derechos y que despierten ellos como la motivación y el nivel de autoestima en ese proceso de aprendizaje que muchas veces las personas piensan que no son capaces de aprender. En el segundo semestre del 2009, 24 vecinos de la comunidad de Moravia participaron en el curso de ABC Digital, un trabajo que significó nuevos retos, pues este grupo de personas también hace parte de un proyecto de alfabetización en lectoescritura desarrollado por la Fundación Bienestar Humano y Fundación Fraternidad Medellín. Todo me ha gustado, los dibujos, aprender a escribir, ahora que estamos aprendiendo en internet, yo no sabía tampoco aprender el computador y ya lo sorprende de apagar y buscar cosas. Ha avanzado pues un poquito en el manejar el computador porque me daba miedo siquiera tocarlo porque parecía que lo iba a dañar o parecía que me iban a regañar o alguna cosa. Yo vivía en la casa porque tampoco lo tocaba. En este mismo curso participaron 12 docentes de la institución educativa Francisco Miranda con la firme intención de que estos líderes de la comunidad educativa se conviertan en multiplicadores de este proceso. Como docente, a forma personal, como para formación personal, es excelente. ¿Por qué? Porque uno no se las sabe todas. Uno nada más es lo que aprende en la universidad y lo que aprende pues como chatarreando en la casa y en computadores. Pero necesitamos como metodologías y cosas para uno poder transmitir ese conocimiento que tenemos. Además, porque es una herramienta que me ha ayudado con mis estudiantes para poder enseñar cosas básicas que uno no tiene como la idea. Uno sabe que existe el conocimiento, pero la metodología como tal no la tiene. Entonces, primero por metodología para mis clases, segundo por un conocimiento porque hay cosas que yo no conocía y como te digo, uno no se las sabe todas. Lo que más me ha gustado es que empezó desde cero y yo pues que soy una analfabeta completa de la tecnología, sobre todo en computadores. Me pareció que he podido como ir a la par de mi propio ritmo porque es muy didáctico, cada uno tenemos acceso al computador, estamos... Bueno, no me sentí en ningún momento como violentada, como acosada, no. La sala TIC es un espacio abierto a nuestros vecinos para que se atrevan a indagar y explorar sobre la tecnología. Un pequeño cubo de colores para aprender a través del juego y la libre experimentación.